Tenemos otra canción inédita de Linkin Park por los 20 años del lanzamiento de Meteora. Hace poquito habían sacado Los, que te la dejo por acá, hice la reacción también por si no la viste y la querés ir a ver. Y bueno, ahora tenemos Fighting Myself. Estoy emocionada por escucharla. Otra vez, una canción inédita con la voz de Chester, así que vamos. Me gusta mucho ese inicio, que parece como una voz en reversa, digamos, ¿no? Y el riff de entrada también tiene ese toque, ese aura muy New Metal de los años 2000. Ya les digo que me está gustando más que Lost, incluso. El rap de Mike, en este caso, y en la segunda parte, ¿no? De este verso, empiezan a aparecer como unas voces de fondo que creo que es Chester. No lo identifiqué bien porque tenían como un efecto, me parece que es Chester, como muy ligero la voz, que era lo del inicio, me parece. Un verso fuerte, potente con el rap. La verdad que me copa eso. Sí, sí, muy New Metal. ¡Uf! El estribillo con la voz de Chester me canta en sus tonos bastante altos. Llegando a un La bemol 4, tono alto, un poco desgarrada, un poco distorsionada la voz, ¿no? Un estribillo pegadizo también. Ya lo escuché una vez y... Como que me requedó. Creo que la canción tiene... La letra, luego la voy a leer bien, ¿no? Pero creo que tiene como un aura, bueno, oscura, ¿no? Siguiendo el mismo hilo de la canción Lost y del disco en general, que tiene todo ese aura oscura en las letras. Me gusta mucho como mientras Mike rapea, está... Como esa voz de fondo, bien melódica y bien suave. Me encanta ese contraste entre el rap más directo y esa voz, esa melodía, ¿no? Me gusta mucho el sonido de la batería, el tacho. Me gusta como suena. Esa segunda parte del estribillo que dice... Y ahí está la armonía... La melodía principal... Y el coro... Me encanta como queda eso. Me gusta el riff porque da un descanso como... La guitarra queda completamente en pausa. Le da un peso, le da una cierta tensión, una presión, eso. Está buenísima. Le da un ambiente tan oscuro, esa... No identifico mucho qué es lo que dice o si está en reversa. No lo identifico todavía, pero le da un aura tan oscura, ¿no? Medio de miedo. La visual es como muy atrapante porque tiene esta cosa en donde todo el tiempo te vas metiendo en un lugar sin parar. Había leído recién que la visual está hecha con inteligencia artificial, puede ser. No sé si ese dato lo tengo correcto. Esta parte de recién me llamó la atención porque de golpe la hace... Y le da un respiro distinto a la canción, ¿no? Le da como, no sé, hay algo en la armonía. No sé si cambia algo en la armonía o no, pero esa parte le da un aura distinto a la canción. Como un poquito más esperanzadora, tal vez. ¡Gracias! ¡Wow! Me pareció un buen tema. Muy buen tema. Creo que me gustó más que Lost, incluso. Bueno, no es que me gustó más. Simplemente como que me gustó el toque de la voz de Mike haciendo sus versos rapeados. Musicalmente es muy sencilla. Las guitarras no tienen riffs muy locos. Pero nada, lo que hicieron me gustó. Y la voz de Chester. Son impecables. Me pregunto si serán demos que grabaron de manera no tan profesional o qué. Porque se escuchan, la verdad que impecables. Así que la calidad de la voz está buenísima. Y sobre todo me gustó ese toque de esa voz que le dio en reversa. Que le dio ese aura a la canción más oscura y terrorífica. No sé, pero me gustó mucho eso. Bueno, te leo en comentarios a ver qué te pareció este nuevo tema. Aquí están mis Patreon. Muchísimas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. También por acá te dejo mis redes sociales por si me querés seguir en alguna de ellas. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos pronto. Chau chau.